¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo es? ¡Daiyan! ¡Último día del año! Oye, caché que ayer le dije a Marce Ya, no vamos a gastar más plata Nunca más me dijo Ya, pero no vamos a gastar más plata Pero mañana tenemos que ir a comprar una tenida Y de nuevo estamos más plata Una tenida de qué? Una tenida para cada uno para el año nuevo ¡Ay! Lo encontré tan tierno Muy conectado con su niñez Como cuando uno era chico Y te decían Mami, le compras ropa para el año nuevo Así que ahora Vamos a ir a comprar ropa para el año nuevo ¿Nos acompaña? ¡Vamos al mall! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Buenas Genial Oye, Marce Oye Después te doy papel Para que la envuelva Papá, se pone aquí arriba ¿Es que no alcanzáis? No, por arriba Es arriba, no entre medio Sí, pero esta hueá Me he tapado toda la hueá Ah, sí, pues la chala tenía mucho que ver Por supuesto, mi amor Mi amorcito Ay No sé poner esto Te come la mano No sé, pero tú vas a ver No, no, bueno, me pongo acá No sé, pero no te podemos Perfecto Ah, ya Oye, ¿qué hay? Sí, 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 sí ¿Tú sabatinos también? Sí, se tienen que comprar ¿Sabatinos? No, 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 no No, 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 no ¿Por qué hacen eso? 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 Con ella. ¿Por qué hacen eso? ¡Bla, bla, bla! ¿No puede hablar? ¿Así? ¿Qué hermosa? ¿No puede hablar? ¿Ayer? Esta mano, por acá. Y el compil al medio. No sé por qué. No hemos traído el almohadón. ¿El almohadón tiene que comprar? El almohadón. Un pollito. Un pollito. Sí. ¿Lo pedimos? Ceu. ¡Ven, llor de extraña 20 dólares! Ay, no. Hola, hola tostado. Hola, hola. ¿Estás grabando? Sí. ¿Lo estás grabando bien? Sí. Ah, ya. ¿Estás confirmando la grabación de vez en cuando? ¿Cómo? ¿Estás confirmando de vez en cuando la grabación? ¿Confirmando cómo confirmando? ¿Me estás grabando el foto todo el rato o también todo? Todo. Yo hice un primer plano de acá abajo. Ah, ya. De arriba del cielo. Ya, llegamos a H&M y no podía grabar un sello. Ya, miren, elegimos esta para combinarla con... Esta cuesta $7,000. Con esta que cuesta... $5,000. Ya, miren qué linda la tenida. Ahí tenemos una tenida. Este vestidito que estaba... Creo que a cinco lucas. Lo encuentro precioso. Y esa polera con ese short, claramente. $4,900 la polera, $6,900 el short. Ya. Listo, para el mati. El mar se eligió. ¿Cómo vamos a mirar para el mati, hija, primero? La nariz quiere pura irse. $6,900 dos poleras, miren. Una de rayita y una con autita. Blusas. Ya, vamos. Para allá. Mira, esas poleras están a $4,400. Está linda almendra. A ver, pero son tallas chicas. Ah, ¿verdad? Te di eso. Pero son chicas. Ah, no, aquí hay grandes. A ver. $8,000, $10,000. Mira que hay con unicornio. Unicornio, unicornio. Pero parece que son chicas, ¿ves? Aquí hay que buscar, mira, que ahí... Ahí está. Bien, toma. Ya, te llevamos otra polerita. Después buscamos otro pantalancito para combinarlo con esa polerita. Sí. Es grande, po. Es de $4,500. Sí, espero que sea de $4,500. $4,500. A ver, y combina con esa sí, precioso. A ver, hija. No, está tanto para... Toma, sosténme un poquito. Estoy grabando todo el rato con el coso puesto. No, 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 no. Es que si a las almendras le faltan cosas. Porque yo, por ejemplo, la tenía... Sí, y esta está bien. Ya, súper. Esta polerita, entonces, el más que buscá el pantaloncito. ¿Dónde está tu papá? Yo creo que es la sección bebé. Ay, ay. Ay, ayuda. No, 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 no. ¿Cierto? Este. Ahí tenemos polera y pantalón con báfila. Y ahí tenemos polera y pantalón. ¿Cierto? Sí, está bien, boli. Está linda. Está linda. Era el de sección. ¿Qué? Y un short. Tres short, tres poleras. O sea, tres más de abajo, tres partes de arriba y un más de arriba. Al menos ya está linda. Al menos ya está linda. Vamos. Hay que bajar. ¿Y ahí me quedo acá? ¿Ya la va? Sí, cuquié, te cans ¡Suscríbete al canal! 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 Encontramos estos choles A la Anaí Pero Talla 40 No hay 46 Que nosotros somos 46 Y acá atrás Hay unos A3 Lucas Con rayas Miren que están bonitos Miren mis pochoclas flacas Estos son talla 34 Pero en verdad Como en Chile Es como una 40 Diría yo Lo que calculaba Todas son 34 Las que están allá atrás Morarauco, Maipú H&M Por si acá Estamos con problemas de talla No encontramos las tallas Que la otra vez vimos Y vimos por leer y cosas Y ahora no están Pero Estamos mirando aquí zapatitos Porque miren Acá se ve 1,41 Esto significa que Hay tallas grandecitas Acá hay zapatillas Estas son 41, hija Estas deben quedar buenas Porque me imagino Que 40, 41 Aquí tengo unas 40 también Ah, saca las dos Por favor que te las pruebes Es que la 40 se ve chica Encuentro yo Como tallaje chico Y acá hay unas chalitas Que a mí me interesan Porque sabés que no tengo chalas Pero son 39 Ah, unas chalas así Ah, pero es que con esto Me veo de 1,90 No, esto cuánto veo 1,85 Me veo con esto No, mi niña Nunca tanto Esta, a ver Está rica esta Me gustan así con cosas ¿Cuál es el valor? 41 Yo voy a decir el número 39 39 Ya, muchas gracias Estas me gustan Con el precio Con 17 lucas Con una chalaila Súper amarretísima Amarretísima Mirá, estas están de diva Pero estas son duras No me gustan A ver, esta de goma eva Mi niña es que en la feria Compré esta 2008 No, mentira En la feria nada Vale 2008 4,000 ¿Qué talla buscáis? 38 39 37 38 No, pero no es la misma Ah, no es la misma Sí Verdad, querés con la cosita abajo 41 Acá hay más chalas Ayúdame a buscar una chala ¿Ah? ¿Te queda bien, mamita? Es que no me la probé Probé, probé Pero... Está buena Cómprasela Yo creo una chala Bonita Va, va Esta está buena ¿Cuánto vale? Ah, 8,900 Por ahí si andamos Se cuesta 8,900 Por ahí si andamos conversando Mi niña Verde, brillosa Será cómoda O se me saldrá Ahí llegó el marce Amor, llegaste ¿Elegiste cosas? Hay que ponerlo hacia atrás Pues mi amor Hay que ponerle algo blandito Pongámoslo en algo blandito Espérame Toma Pela muy calvosa Eso sí ¿Te vas a dar algo? No se ve Si esta persona quiso una papita Voy a decir que aquí está tomando una papita Toma la sección calchuncho 5 lucas Es sostencita Parecen trajes de baño Pero parece que son sostencitas Uy, está bonito Pero está bonito 10 lucas ¿Cómo me quedará? Ay, si la vi ¿Te gusta? No, no quiero nada ¿Qué cuesta 10 lucas? 20 ¿Ah? 20 10 lucas cuesta Me gusta, Marce Déjalo acá Para No importa Si acá los tallos son grandes Un L de mamen Tras y es vestido No es pantalón Pantalón Tengo que tener grande Pero es la primera cosa Que me ha gustado Tampoco me convence tanto Pero bueno Tendría que verlo puesto Talla 40 No, muy chiquitito El café claro A verlo ¿Cuánto me entra? Se queda elasticado Oh, ¿cuánto vale? Lo amo A ver, ven para acá Es que me encantan las cosas con ese Oh, qué bonito Está precioso por hoy día Me lo voy a probar Encima Ah, 34 Te entendí 44 A ver, espérate Es elasticado Estíralo No Estíralo acá De acá Para allá Tú allá No Ay, estaba demasiado hermoso Me queda bueno Y no hay más tallas Se ven anchos de hombro Oye, aquí hay unos vestidos bien bonitos Mira Este Siete lucas Talla 40 Es así No son elasticados Sí, ninguna de estas Esta sí es elasticada Este es el que me gusta a mí O sea, no me gustó Pero es como el que me entra Y quizás es bonito puesto ¿Cachai? Esas cosas que digo No sé si me lo pondría Y después está bonito O esos jumpercitos así para cóctel o algo así ¿Salgo así a siete lucas? Está bueno Está al fondo ¿Dónde dice sale? En Sale En H&M También está lindo Están chicos Sí, casi todos Hay que decir Uh, este está bonito Súper elasticado XXS Precioso 10.000 Un poquito traslúcido Sí Este blanco también es elasticado También está bonito Mira, 8.000 Estos tienen mangas largas Pero están lindos Me encantan Mira, 7.000 7.000 Este está bonito para mí Clásico vestido negro No tengo ningún clásico vestido negro Ahora que lo pienso Están buscando tallar M M Como que M S X S S S S S S XS XS Lo bueno es que estos como son grandes Me queda bueno El M O sea, no me queda bueno Bueno, pero me entra Se ve lindo, miren ¿Está lindo, viste? Perdón, disculpa Me gusta Pero está un poquito transparente Que como todo en la vida ¿Hay nada que no sea transparente en esta vida o sí? Yo Ella Con ustedes Este va acá ¿Está bien ordenado? Ahí, viste Me gustan esas manguitas así medias nerd Es que me gustan los vestidos así Con Con el corte ancho para abajo Y 7 lucas Me parece súper bien Para un vestido ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto, mi niña? Oh, qué lindo 44 44 Sí, elasticado Esta hueá me entra Mira qué hermosura Lo ve, ¿no? Esto me entra Todo el rato Sí, ahí Ahí En las piernas Ah, sí Se me mete Sí, ¿me viste? Sí Vení que decirle a la niña Ah, sí No, no, no No, no, no No, no No Mira aquí Hay maxi poleras Son súper largas Mira Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco cuartas de largo Mira Ahí otra Son de mujer O sea, digamos Son estrechas No tan estrechas Pero son como maxi poleras Pero no son tan grandes Grandes En fin ¿Están buenas? Para cuando les gusta Ponerse así Como con un short de abajo Estos filetes Cuestan siete lucas Está rico este vestidito Pero a mí me gusta Algo más estructurado Que no se trasluzca ¿Cachai? Mira, se ven los de Otra vez De la tele Me gusta este también Pero también lo mismo Se trasluce ¿Cachai? ¿Cachai? Estos son muy delgados Estos como para mi mami A mí me gustan Así las cosas La naiz ¿Dónde está? Acá en el sector De básicos Bueno, hay Poleras simples Y básicas Pero están estos pantalones Así con rayas Que lo encuentro tan lindo Miren, siete mil nueve Talles Son tallas pequeñas Y XS Son todos chiquititos Se nota el tiro Porque son cortitos Pero están lindos también Para mis pochoclas chiquititas Tengo harta pochoclas chiquititas Yo ¿Ven? Un pantalón negro Con líneas blancas A los lados Precioso Lo combina ahí Con una de esas poleras ¡Uy! Maravilloso Divino Estos pantalones Me gustan mucho Pero como que Se traslucen Metinca ¿No? Como que se mueven Todos los cachetitos Cuando no camina Pantalón de buzo Pero rico O sea, jogger Estas poleras así básicas Cortas Tres mil nueve Son cortitas Como petos Cortos ¿Lo repetía? Oh, ahorita está precioso Vamos Doce lucas Aquí hay petos básicos Para ponerse como Como solo eso ¿Qué has soñado? Me gustó el sector de básicos Porque todo combina con todo ¿Cacháis? Por ejemplo Cualquiera de esas poleras Combina con cualquiera De esos pantalones Contra soñado Dos por seis mil Estas poleras básicas negras Que también están buenas Porque no se traslucen tanto Por lo que se ve Poleroncitos Trece lucas Largos Voy por ustedes A ver Me encantan los vestidos largos Largos Mira, trece lucas Telita de cebolla así ¿En serio? ¿Encontraron algo, Bonis? Sí, mira Vestido negro, obviamente Mi hermana ¡Gracioso! Lindo ¿Cuánto valen? Este para mi hermana 9.900 ¿9.900 los dos? No, porque yo este para mi hermana Ay, obvio ¿Y este? También lléveselo Este no sé cuánto vale ¿Cuánto vale? ¿No? Trece lucas Descartada la fanta Pues los dos vestidos Están soñados Sí Me encantan ¿En serio? Estaba aquí de lo más tranquila Mi niña Están muy delgadas 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 Los de Los de los chinos Eran así mismos Pero baratos Este es así mismo Pero caros Todos son las mismas telas Ninguno tiene forro Los de la estación Tienen forro No Thank you Next Y algo así También Misma güey Me enoja Ay, que hay una falda Me gusta la falda así Como artesanal Esta es falda También todas muy delgadas Muy delgadas Muy delgadas Te acompaño Te acompaño Vamos ¿Para dónde vamos? Con chiquitos ¿Cómo están eso? ¿Para dónde? Uy, mira, 3000 Eso se ve como un vestidito corto A ver Vamos a ver el vestidito corto Con esos vestidos Se me ve el poto Es el único malo Ese rojo lo vi desde allá Negro Mira, un pequeño Little black dress Little black dress Little black dress Ni idea que está allí Ya amor ¿Por dónde crees tú Que está tu hermana? Más o menos Aquí está tu hermana Ya Ya, soñado ¿Estamos listos entonces? ¿Cuánto vale un buzo H&M? 7 lucas Piniñentos Para 7 lucas 7 lucas Gastemos en algo más grande Ah, ya O algo así bonito Un vestidito Y unos vestiditos preciosos Vamos Nos falta el regalo De mi sobrina Que le quedó chico Lo que le compramos La otra vez Qué belleza Vamos a ver la maxi polera Es que a mí me tinca O un vestido así Pero es que esto se trasluce O la maxi polera Mira, vamos a ver la maxi polera Maxi polera Esto, mira Es una maxi polera Sí, es larga Pero no es ancha ¿Me cacháis? Larga pero no ancha Una rosadita Mira Una negra Negra Es que negro Es más Más mejor Mira esa Te tinca, ¿no? Una maxi polera Ya Lo encuentro soñado Sí, porque ella usa Le encantan esas poleras Así como largas La he visto yo Con poleras largas Y como O será más chica todavía No, esta está bien ¿Sí? ¿Segura? Que ella no es chica Si me queda ahí Ah, ya, perfecto Estamos Falto yo Ah, no, yo tengo Dos vestidos seleccionados ¿Estamos listas? Ya, amor Vaya a ver sus poleras No más, sí Mira, para la tierra Es una maxi polera De esas que se usan Como con short debajo O con nada Sí, pues Está bonita Ya Vamos a la fila Debo decir que Me voy a llevar igual Un vestido de esos anchos Ay, azul Blanco Es que el blanco Me mata Nunca me compro blanco Yo creo que sí Lo llevo No más blanco ¿No? O este color es más encendido Aquí él es Ya este Marce Va ¿Y por qué no se están poniendo En la fila? Están acá todos Acá hay dos de mis bebés Ya Ya, vamos Y este era mi look de hoy Esta calza que se supone que Es como la que yo iba a hacer Para mí Y esta polerita que me mandó La Natalia Marchand Que va con los hombros abajo Pero espérense Déjenme arreglar Me encanta esta blusita Está preciosa Los cinturones están a 3x2 O sea, te lleváis 3x2 lucas Por donde están 6 Ah, y también hay de 10 Hay de 11 lucas también Bueno Como por 20 lucas Te lleváis 3 ¿Queréis ir para arriba? Vamos Vamos Pues no tú digáis Porque yo no vengo de arriba Tú cachai de llevar eso Ya, me entra Dame la mano a mí Dame la mano Mire 3 lucas Estos zapatos Está bonitito Arriba te vemos ¿Cómo se verá esto puesto? Muy horrible ¿Por qué? Zapatos Si te dije que arriba te veo O sea Sí, arriba Pero mi papá ya está aprendiendo La fila No importa, mi amor Si tu papá va a estar En la fila mil años Igual puso unas chalas Pero no me gustan tanto Algo así Está más lindo ¿Cuánto? Sí 41 ¿Cuánto cuestan? Lo dice precio A 12 Mi papá subió Ya Vamos Vamos para arriba Ah, 20 lucas No No, estos zapatos Así me cargan Y ahí 20 lucas Esas chalas Y una metinca Ya vamos Vamos ¿Cuánto cuantos cuantos cuantos? Poco Es que con la mascarilla No se cacha nada Está difícil Sí 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 Te lo tenías soñada El peso se cae de papel. Chicos, cuidado igual. Mica, el Matías es menos pesado que la bolsa. El Matías nunca hace unos pesados de los bolsillos que llevamos. Un poquito de ropa. Y ahora... El Marce lavó la otra vez la ropa con un pedacito de confort. Y todo tiene esa pelusa pegada, toda su ropa. Encima lavó su ropa. Que la lavamos poco. Mira, había una polera con brillo. Está muy grande, Silo, yo creo. Ya. Sí. La queda vuelta en círculo. Ah, tenemos que subir. ¿Estamos arriba? ¿Estamos arriba? Ah, sí. Estamos bien, entonces. Marce, ¿no habían polerones de tu talla? ¿No habían? No. No, no habían aquí él. Ah, no, pero es que son los que me gustan para trabajar. Me gustan más los que otros. ¿Por qué para trabajar? ¿Por qué para trabajar? ¿Necesitáis polerones, por amor? Tienen que andar bonitos, sí, mi niño. Tienen que andar con unos polerones bien piñentos. Uy, yo sacaría un anteojo. Necesito anteojo. Lente. Antes del ojo. Ante el ojo. Ah, ¿se sale por otro lado? Uy, se le dije. ¿Se puede salir por aquí? Ah, no, se puede. Por aquí se entra. Oh, chao. Sí. Ah, la quiero. Oye, ¿y el coche? ¿Qué pasa? ¿Por los detalles? Preguntamos. Ah, no, no creo. Déjame ir adelante para grabar para atrás. Ah, ¿hay ascensor? Mira. Sí, pues. ¿Y lo subiste? No he subido. Siempre sigo a jugar. No tiene idea. Y yo ando a jugo preguntando. Máximo dos personas. Apreta el uno, hija. ¿Qué? Apreta el uno. ¿Tú? Sí. ¿La zapatilla ya queda, eh? Apreta lo. ¿La zapatilla? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué queda? ¿Son 41? Sí. ¿Elegiste la 41 o la 40? Sí, 41. Sí, 41. ¿Es que se veían chicas a las 40? Se veían a las muchachitas. ¿Qué? ¿Qué hay que me lograr? ¿Qué hay que me lograr? ¿Ah? ¿Qué hay que me lograr? Chao, H&M. ¿Qué? ¿Era otro bebé amor? Sí. Ya, ahora sí, por aquí se sale mi niña. ¿La fila acá? Claro, acá la fila da una vuelta así. Y abajo, arriba, la fila así, así. Nada más, mi niña. Venía una cosa con alarmita. Adelante. ¿Te molesto? Venía un cosito con alarmita. A la salida para poder ponérmela a la noche. ¿Qué torno es la boleta? ¡Ah! Está mi maría. Espérame. Qué lata porque, claro, que eran tantas prendas y la niña... Marce, no es la boleta. Amor, no es esa la boleta. Me pasaste la de PC Factory. Vale. Ah. Esta sí. Este es. Este es. Gracias Ahora sí, mi niña Porque nunca se vayan a la casa Si es que les suena esa cuestión Porque después un cacho sacarlo En la casa no se puede sacar con nada Ahora sí, gracias Cuídate ¿Qué hacemos? ¿Subimos por ascensor? Hay que subir por ascensor Ya ¿Allá? Sí Tu papá sabe subir en escalera Pero mejor ascensor Pero allá no En los otros baños En los de allá, por donde subimos adelante Allá, sí, igual para allá es la parte de comía Es para allá, ya, vamos Ya, hagamos un análisis del mall Falabella, poca fila H&M tenía harta Ahí También hay harta fila En ese de blog A ver acá ¿Qué vendría haciendo? Ropa de bebés ¿Cuál es aquí? Chila pequeña Para las bebidas Aunque se supone que no se puede consumir alimentos Miren, qué lindo eso Todas estas tiendas así No tienen fila Las Feds Son pocas Antes de Navidad Que había fila larga Lápiz López También sin fila Y aquí están los ascensoros Y aquí están los ascensoros Vamos Caminen Caminen ¿Qué vendrán? ¿Quién está aquí? ¿Ah? ¿Qué vendrán? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Sí? Claro, igual Pues dijimos que no iba a gastar plata en comida Tengo mucha hambre Tengo la doble y solitaria Así es Qué bueno Ah, sí Toma leche, pues Tengo leche aquí Cajita de leche ¿Quién está aquí? No, si yo me la voy a tomar Si cagas de hambre ¿Qué le dicen? ¿A qué le haces verde a los chavos de mamá? Fila Todo fila en cocas Pero larga Está larga la fila, amor ¿Ya? ¿Eso quería decirte? ¿Qué te mu? Nada, po ¿Tú querís comprar acá? Sí, por qué no ¿Por qué la otra opción es comida china en la casa? No, es que tengo que salir Después de probar Nos vinimos aquí al platón Porque está así en fila Entonces está súper rico Y te atienden bacán Así que Yo voy a llevar un pastel de choque La verdad es solo papas y agregados Con papas y ensaladas Papas y ensaladas ¡Es helada! Los pasteles en goles Madre, la niña eligiendo ensaladas ¿Qué es para adentro? Uy, mucho Ah, ya Quiero comer la carne El huevo Pero sí cebolla Por favor Qué rica la cebolla Yo quiero cebolla ¿Una lasaña? Sí, aparte ¿Una lasaña qué la nega? Por papas Tengo mucha hambre ¿Papas o papas y ensaladas? ¿Cómo, cómo? ¿Papas y ensaladas o puras papas? Puras papas ¿Pura papas? Doble papas ¡Ay, huele rico! Me tienen que dar Ya Pero No, porque yo no me voy a pedir un plato extra Así que les puedo pedir a ustedes ¿Tambas, caballeros, para tomar? ¿Tenemos jugo o brito? ¿Jugo? ¿Melor o frutilla? Eh... ¿Frutilla? ¿Ciencias de la carne de paso? Eh... No ¿No había una de gente, no? ¿Pubo y fijo? Sí, pues mil veces mejor acá ¿Ah? ¿No me habían dicho un loco también? No, yo quería el pastel de choclo Yo con un agregado Mamá ¿Ahí está ya un olito o falta? Yo, yo quiero... ¿Falta almendra? Vení ¿Qué... tú? Carne con papas Carne con papas Carne con papas Ah, la almendra igual que yo ¿Papas o papas y ensaladas para la niña? ¿Papas y ensaladas o puras papas fritas? Muchas papas ¿O menos papas y más... Y ensaladas? Ensaladas Ensaladas hay de lechuga y eso ¿No te gusta ni una? Sí, me gusta Ah, ya Anda después a elegir ¿Qué ensaladita puede ser para la niña? ¿Lechuga quiere? Vamos a ver, ahora Ahí va a ir a ver las ensaladas ¿Te gusta eso para la niña? Sí ¿El huevito para la niña también? Sí Sí, porfa ¿Cuántos jugos de melón? Yo quiero uno Anaís, ¿melón o frutilla? ¿Tres frutillas? Almendra, melón o frutillas Tres frutillas y un melón ¿Qué hora, lechuguita? ¿De esa? ¿De esa? ¿Lechuga? ¿De del medio? Sí Sí ¿Melón o frutillas, almendra? Frutillas Frutillas, sí, sí Yo pedí tres frutillas y un melón Bueno Ya, entonces ¿cuántos platos estamos llevando? Yo llevo dos Una de lasaña Papa Carne Y huevo Y lasaña Amor, ¿lleváis doble comida? Sí, porque estoy nutrido y necesito ¿Por eso? ¿Porque no tomaste leche? Yo me acabo de tomar un litro de leche ¿Estás más llena? Sí, porque tú Te tomas mucha leche Porque tú eres la vaca lechera ¿Qué intención es decir eso? Yo sé Que tu intención era buena Como que yo estoy dando leche ¿Cuántos llevamos? Yo era Una ¿Es tú? Familia Se dio un lobo Que era con un lobo Con un papa Que salga para la pinta Sí Tenemos dos lasaña Tenemos dos pastillas ¿No es que se falta el mío? Sí, falta otro a lo pobre Pero ponle la cebolla No, no Solo papa ¿Y este lleva la cebolla Pero se la saca ahí toda? Yo le saco Le doy el de la almendra A ella le doy este Y yo me como el de el fin Y para las otras dos Tenemos tres frutillas Uno de melón Para nosotros Dos platos más ¿Bebidas no tienen? Coca-Cola Traecero Coca-Cola Celi Coca-Cola normal ¿Fanta no tenía? No Coca-Cola entonces las dos Por favor ¿Cuánto vamos a gastar acá? No sé Nos vinimos aquí a la entrada ¿Viste? Por donde nos bajamos Y entramos por aquí Ya bueno Aquí mismo nos devolvimos Porque hay mesas Y hay sombrita Está bacán Hace calor Unboxing del bistelo pobre Con doble porción de papa frita En vez de ensalada Dimos doble porción de papa El marcel se pidió Una lasaña Con papa frita Y ese el huevo de la almendra Que no le gustó La Anaís Lasaña con papa ¿Puedo probar? ¿Después? ¿Les puedo sacar a ustedes así Para probar? ¿Aquí? ¿Aquí a ustedes les gusta todo Y a mí no ¿Y para mí? Ah, por aquí venían sobres Sí, aquí Ahí está Ponle por fin Te dejo probarlo Acá adentro está Tenía sal, por favor ¿A dónde? Acá adentro ¿Se ve? No, no veo nada No veo nada Lo que estoy grabando No recuerdo cuándo está ¡Uuuh! Buen biste miércales Mmmmm Está increíble ¿Podemos comer nuestra media? Sí, porque me toca La almendra y la Anaís Están comprándose bebidita Les damos mucho nervio Y el mar se está comiendo ¿Te va a comer eso al final o no? No Porque yo no como más Porque estoy llena Me llena con leche ¿Y usted despertó? ¿Despertó? ¿Quién despertó con esa carita? Uy, la tenía Pero por favor, ahí Y ese Ese body Es de personalizalo Guión bajo cl De Instagram ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Sí? ¿Eh? Colectivo, mi niña Para venir al mall Encuentro que es la mejor alternativa Para irse de vuelta Del colectivo O sea, al menos Es que nosotros vamos A Camino Metro Las Rejas Y aquí en el mall La Arauco Me impusta fácil Siempre hay hartos Hartos de sed Está derecho Que acá le podéis hueler No, esto No huele nada Oh, ya Lo comíamos Uy, que hace calor Conchera Lora Sí, sí Va a comprar esta maquinita De pelo Entonces le estoy cortando El pelito Le estoy dejando así Bien cortito Para que quede bien Fresquito Porque siempre Como cada una semana Tengo que estarle cortando Así que Estamos dejando Un corte de pelo Para renovar el año Mi niño Así Si en dos semanas Estáis de nuevo En el pelo largo Uy, te veis rico A ver, date vuelta Para acá Te veis rico ¿Estás amastoso? A ver Sí Post-ducha Antes de comer Echados aquí Mira, ¿podís mostrar Tu pelo Cómo quedó, Pupo? Ay, no La verdad Aquí estamos Tu sorpresa Así quedó Mira, mira para allá Ahí Ven, le quedó cortito Le quedó rico Si total Siempre anda con gorro Está rico Me gusta Me gusta mucho Mucho Y con gorro Se ve bacán Porque se le ve Supo ordenadito aquí Mira para allá Ven que yo me preocupo Que aquí Aquí tenga peladito Para que se vea ordenadito Como recién cortadito Eso Así que me gustó La maquinita buena ¿Cuánto te costó? 16 16 lucas Es gama Y la compramos en ¿A dónde la compraste? ABC En el ABC Dink Por si acá Les paso el dato Y Tiene para cargarse Y es inalámbrica Así que está la raja La mejor compra Con el ¿Cómo se llama? Con el teléfono Con el cargador del teléfono Bacán Venía con cargador igual Sí, pues sí venía con cargador Pero Pero en caso de Sirve también el del teléfono Exacto Ya Bacán Buena compra, Pupo Sí Buena No había podido agarrar la cámara No había podido agarrar la cámara Porque estábamos renderizando O sea, estaba todo el rato Editando, renderizando Editando, renderizando Me fallaba el video Me siguió fallando Así que el video de ayer Lo vieron con un final Negro gigantesco Y que No lo sé No lo puedo cortar Lo voy a tratar de cortar En el mismo YouTube Así que Sí, el chapa Estaba en el refri ¿O no? ¿Y arriba? No, no está arriba ¿Qué? ¿Qué? Ah ¿Lo habrá llevado para llegar a ver ahí? Ahí está acostado ¿No? ¡Ah, no! Pensé que se había chorreado Para hacer el choclo Eso Ya comimos con mi mamá Al final pedimos comida No, el marzo fue a comprar comida china Voy a apagar las luces acá Al final El marzo fue a comprar comida china Y ¡Oh! No alcanzamos a dar el working closet Lo voy a tener que hacer ya El próximo año Eh ¿Qué tal? Así que El marzo fue a comprar eso Y comimos Comida china Menos mal No cocinamos Porque yo no quería cocinar Tachata No quiero cocinar Cociné tanto para la dieta Que ahora no tengo ganas de cocinar Estoy como traumatiza Voy a dejar esa luz semi-prendida O sea, esa chiquitita prendida Porque Muy oscura tampoco Pues miren Eh ¿Qué más? Ah, me compré este vestido Hoy día No alcanzamos a hacer desfile Pero Les voy a mostrar A ver allá atrás Mejor le voy a ir allá al mar Si quieren Muestre mi look Porque me puse este vestidito Que es azulito así Con una brillita coquetona Como un jumpercito Una cosa así Me siento muy de colegio Y con un maquillaje Con una de las paletas Que me compré ayer Miren por favor Maquillaje con las chalas Oye, omita en esta parte Que se va a ver Se va a ver peca Uy, no traje el aro de luz ¿Cómo? No traje el aro de luz Para iluminar ¿Por qué? No, no traje el aro de luz Te pusiste más color El ojo Uy, se te ve fuccial Aún no estáis cerca De los rojos quizás Hay que prender la tele Para que vayamos viendo Ya, tú no tienes nada Para picar Eh, no sé si queda algo No sé si queda algo Es que ayer abrimos todo Este vasito es como para helado El naranja es como para helado Ah, afecta cinco minutos Todavía Ah, ya miren mi look Espérense Le voy a decir a Marce Que me graba Pase Marcelo viste Su gorrito de París Que le regaló mi hermano Ah, te pusiste el negro al final Sí Y por adelante te gusta más Me gusta al revés Polera de H&M Que se ve un poquito arrugadita Está un poco arrugada Es que la compramos Y se la puso Eh, shorts Cachuel Y chala Eh, Marce Puedes tomar el mati ¿Y para qué modele? Ah Ya El mati Eh, luce una fabulosa polera también H&M Unos shorts Y unas chalitas Que son, parece que son colo Y algo así Se las regalaron Y se ve muy delicioso Ya Ahora almendra Eh, almendra luce Un vestido Y un maquillaje Que se hizo ella A ver el maquillaje Venga, pásale un acercamiento Miren que lindo Ella se maquilló Muy soñada Y un cintillito Que le regaló la Ale Ese lo regaló la Ale Y una chala Vamos a tratar de chala Chalas holográficas De H&M Y el vestidito También es H&M Y unos shorts Debajo Porque siempre con shorts Mejora Preciosa Y Anaís Luce su vestido También H&M Así cuadrille Super cool Me encanta Con sus zapatillitas negras Y Con un maquillaje Que también Está fabuloso Venga para acá También se lo hizo ella Espérate que no nos agarra la luz Acá Ahí Cierra el ojo Ay que hermoso Ya Ahora my mom Se me esconde Se me esconde Ya ahí Ahora mi mamá Con un vestido De H&M Con unas chalitas Preciosas Verdes Con brillitos Mira A ver maquillaje Ay Malalú Malalú Oh Que brillosito Eso El vestido Este Que es así Yo pensé que era suelto No sé por qué Lo vi así abajo Y no me he ajustado Como de cóctel Eso Y la mesa ¿Qué tenemos en la mesa? No tenemos Helado De piña Porque con el marzo Hoy día nos fuimos A la Al súper Porque pensamos Como que mi mamá Tenía helado de piña Pero jamás le preguntamos Porque ayer tenía Entonces ahora Resulta que no tenemos Helado de piña Así que no sé ¿Para qué vamos a abrir el champán Si no se puede tomar? No lo abrimos No podemos tomar Hay otro Un sorbito Más rico ¿Po no? Piña colada Y mi mamá Puso papitas Y pan de pasco Y galletitas Y hielo Yo le puse las galletitas Un minuto Un minuto con cincuenta y seis Te falta a ti tu look Mami Mostra Es una blusita Con animal print Y Oh Está bonita Un blusoncito Y te hiciste un medio moño Con unos accesorios Ay te hiciste un medio moño Me gusta Y los accesorios están preciosos Y está perfumada más rica Huele exquisito Y con sus suecos De siempre Es una antifaz ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién está ahí? Yo me pongo esto Porque es como de chile 49, 48, 47, 46 ¿Cómo te añoras? ¿Se volvió? No se pone nada Es que vamos bien Oye amor ¿Qué no se puede tomar? ¿La bebida? ¿La bebida? Ahora compramos Y con jugo de piña Y con jugo de piña ¿Qué? ¿Eso? 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 ¿Quiense? 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1 ¡Vaya! ¡Oh, mis amores! ¡Nos quiero todo! ¿Qué falta? Besítate, besítate ¡Hemos quedado aquí! ¡Levántala! ¡Levántala! Yo buscando a mi celu Para llamar al Pablo No están cinco Mira, todos los grandes grandes fuegos artificiales. Los perritos, pobres perritos. La luna, por favor. Mamá, mira la luna. Está preciosa. Se pasó y ahora te llamó. Me dicen, ¿tú eres de Buenos Aires? Sí, estoy de Buenos Aires. ¡Pastia! Y ahora está en la grandada. Los van a ir caminando para atrás. Y me dicen, ¿qué tal? Estos gallos que van a ir a ser flaco, ¿verdad? Desde la comodidad ya nos venimos a acostar, ¿cierto? Sí, mucho toque queremos. ¿Qué podemos analizar de este 2020? ¿Fue un año bueno? Sí. Bueno, entre paréntesis. ¿Por qué? Por la pandemia. Claro. Por eso, porque ha sido perfecto. Sí, yo siento que fue un año bacán. Por lo menos, para mí fue bacán. Claro, si no contamos la pandemia y todo lo que eso implicó, fue un año genial. Empezamos esta comunidad de los pochoclos. Bueno, esta comunidad viene de hace mucho tiempo con el Instagram, pero agrandamos un poquito la comunidad de los pochoclos. Y ahora siento que somos muchos, que nos amamos y nos adoramos aquí en esta comunidad. Me gusta muchísimo lo que estamos logrando juntes. Eso les quiero agradecer por hacer nuestro año 2020 mucho más bacán. Y... Ay, perdón. Y como un resumen, estamos aquí los tres, aquí regaloreando, porque estamos empezando el año todos juntitos. Me gusta eso bien, que es empezar el año bien junto. Sí. Y la Anaí está con el pochoclito, miren. Ahí está la Anaí con el pochoclito. Lo logró hacer dormir porque estaba muy idiota. Vamos a despedir por el día de hoy. No sabemos si vamos a seguir haciendo vlog diariamente, pero sí, bastante seguido. Así que estén esperando siempre los vlogs, estén atentos. Les amamos mucho. Sí. Les amamos. Quiero empezar un reto de 365 días, 365 videos. Vamos a ver si lo logramos. Ya, les amamos. ¡Chao! ¡Chao! Adiós. Último vlog más. ¡Dum, dum, dum, dum! ¡Para, para, para, para!